Soy Pau Dermas, soy dermatóloga y dermatóloga y el día de hoy vamos a hablar de las canas. A veces es un tema que yo creo que no hablo mucho porque afortunadamente solamente tengo una o dos. Pero muchos de los mitos son, Pau, me va a salir una cana, me la arranco, me van a salir más, ¿qué hago? Bueno, número uno, no se las arranquen, por favor. ¿Qué es lo que hacen que empecemos con canas? Debajo de nuestro pelo pues tenemos un bulbo y ese bulbo tiene las células que producen el pigmento. Y conforme vamos envejeciendo este pigmento se va perdiendo, pero a veces este se puede perder antes, ya sea por cuestiones hereditarias. Es muy común que mis pacientes que tengan papás muy canosos empiecen con canas desde edades muy tempranas o también estas canas se pueden dar por oxidación. Recordemos que es esto de la oxidación. Todo nuestro organismo tiene miles de células y estas células trabajan a través de mitocondrias. Entonces imagínense que tenemos miles de cochecitos. Y estos cochecitos, ¿qué utilizan? ¡Correcto! Gasolina. Y esta gasolina cuando se utiliza produce smog. Entonces eso es la oxidación. De forma natural nosotros tenemos ciertas sustancias que nos pueden ayudar con esto, pero generalmente esta oxidación nos puede llegar a rebasar. Si tenemos periodos de mucho estrés, si no comemos bien, si no dormimos bien y todo eso, sí puede pasar que entonces salgan más canas. Están las típicas fotos de los presidentes, sobre todo cuando entran y dejan el sexenio, pues se ven ya todos acabados, tienen miles de canas. O incluso mi esposo, que ya tenía canas en la barba, pero desde que tenemos una niña le han salido más. Ahora, ¿se pueden prevenir? Pues lo único que hay en el mercado, se los voy a enseñar, es este producto que se llama Norcreen Radiance. Que este tiene un compuesto que se llama Marilex. Ayuda a mejorar, pero también así que sea algo chiquitihuau, tampoco, pero lo puedo recomendar. Si tienen mucha cana o están viviendo mucho estrés oxidativo y aparte se les está cayendo el pelo, es una excelente opción. Y mínimo se recomienda que lo tomen por seis meses. Entonces, esta es realmente como la única opción que tenemos. Si tenemos muchas canas, pues otro de los problemas a los cuales nos podemos enfrentar, sobre todo siendo mujeres, es que se estén pintando el pelo de forma continua. Y la verdad es que no es que sea algo súper malo, pero a veces para esconderlas, pues están pintándose el pelo cada cuatro, cada seis semanas. Y esto a veces puede llegar a irritar mucho lo que es la piel cabelluda o incluso tener alergias. Y entonces ahí es cuando empezamos a tener problemas. Entonces actualmente ya existen muchos tintes que son libres de amoníaco o de peroxido de benzoilo que nos puede ayudar a cubrir las canas. Entonces ya saben, cosas milagrosas en esto de las canas no hay. Solamente existe el antioxidante que les digo. Y si se arrancan una cana, no les van a salir más, pero déjenla vivir ahí. ¿Para qué se la quieren arrancar? Y recuerden que los especialistas en el pelo somos nosotros los dermatólogos que tenemos una rama que se llama tricología y ahí vemos todo lo que es el pelo, la caída del pelo y todas las enfermedades. Si quieren conocer más acerca de piel, pelo y uña, síganme en arroba paoderma.